¿Qué es la saga? ¿Qué es la saga? Cuando una película viene por episodios, la gente siempre queda como con la inquietud de, ve, la película debe ser en orden, debe ser en desorden, especialmente con Star Wars sucede por lo que arrancaron episodios 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 7, Rogue One, ¿cierto? Perfecto, definitivamente toda película se soluciona por ella misma, aunque le dejen a uno cosas planteadas para una siguiente película y de pronto retomen temáticas de una película anterior, estamos hablando de una pieza cinematográfica que se debe solucionar por sí sola, así deje cosas para más adelante. Entonces pueden vérsela tranquilamente, enamorarse de la saga y luego verse las otras películas. Disney le apostó mucho más a esta historia y le ha apostado también como al valor de la mujer, igual Leia tenía un valor importante como mujer, pero acá ya el hecho de que una mujer esté dentro de la fuerza, eso tiene un papel importantísimo como papel principal. En otros momentos eran papeles secundarios y eso también me parece que el valor que le dan a la mujer allí es importante.